Teléfono. Todavía no se lo sabe. Es el 223-48-58. Dio el de su casa, eh. Bueno, entonces, pues danos chance de pasar, ¿no? Allá, pero después de comer. Claro que sí, también es bueno que tenemos algunos platillos para que los degusten, para que prueben, este, comprueben la calidad, lo chequen, lo prueben y también, pues, unos traguitos para la cruda, ¿no? Para aquellos que vienen crudos de la fiesta de ayer. ¿Quién sabe por qué el camarógrafo se puso rojo? Bueno, en verdad, aquí hay muy buena carne, eh. Aquí en el canto del Rizeñor hay muy buena carne. Sí, mire, un cachivache. ¿Sabes por qué cachivache? ¿Nunca viste la sirenita? Ah, bueno. Bueno, pues, este, Eliezer, danos chance de ir allá arriba, ¿no? Claro que sí, adelante, pues, los invitamos y quieren vamos a conocer el lugar. Perfecto, vámonos al corte, señoras y señores. Gracias a mis amigos de Laboratorio San José, San Francisco, perdón, Laboratorio San Francisco, es que están pegaditos al Hospital de San José, ahí donde usted se hace su prueba de sangre, su tamiz, también para los recién nacidos, su prueba de embarazo, que es algo indispensable hoy en día, porque caray, cómo estamos creciendo la población, está creciendo de una forma alarmante. También ahí tienen pruebas de embarazo, por supuesto, garantizado que le van a atender muy bien y además, con seguridad, le van a dar sus resultados, ¿ok? Gracias a mis amigos de Laboratorio San Francisco, están exactamente en la 18 Oriente, 402, ¿sale? Esto sigue siendo la charla TV Soy el Bebeto, ahí venimos. Le recomendamos no separarse de su televisor, a continuación, ¿cómo, en dónde y con quién consumir? Los mejores establecimientos los conocerá en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!